Memes de It o eso, número 4 ¿Sabes? Cuando estaba más pequeño, tenía un globo de este tamaño, luego lo inflé y se hizo más grande Y luego lo volví a inflar y se hizo aún más grande y después explotó y me asusté mucho Bueno, al grano Sigan a arroba jonagomez2 en Instagram para que el canal pueda seguir creciendo Y empecemos con los memes Cuando estás en el cine con tus amigos y comienza a sonar tu celular a todo volumen Lo que ve mi comida en el microondas cuando la estoy calentando Yo cuando me hago una pequeña herida con un papel Cuando vas al dentista y te dice que abra bien la boca Cuando toca hacer un trabajo en grupo y están hablando de las cosas importantes Mi amigo y yo Cuando un bebé aprende a gatear, como lo ven sus padres Como lo ven sus juguetes Cuando estás viendo videos de YouTube a las 3 de la madrugada y tu mamá entra a tu cuarto Tú cuando abres un paquete de chicles en clase, todos tus compañeros Y con ustedes una escena que puede tener doble sentido o estar fuera de contexto Cuando vas a la playa y te metes al mar y algo toca tu pierna Cuando mi pirmito de 5 años me enseña sus dibujos Lo que le digo Lo que pienso Yo cuando leo la primera pregunta del examen O un segundo Es un payaso a mitad de la noche en un alcantarillado Pero me quiere devolver mi barco Pero que agradable sujeto No, no es un barco Es un avión Atrapado en un cuerpo de un barco ¿Quién eres tú para asumir lo que él quiere ser? Yo soy Pennywise ¿El de McDonald's? Ay, los niños de ahora ya no se asustan con nada ¿Me haces un barquito de papel? No Cuando tu mamá te corta el pelo y te dice que estás guapo Eso no dice mucho Mi mamá ¿Qué será ese ruido en la cocina? Yo Buscando comida en el refrigerador a las 3 de la mañana Hasta aquí el video Dale un city like si te gustó Suscríbete para más contenido de cualquier cosa Y nada Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete para más! ¡Suscríbete para más! ¡Suscríbete para más! Gracias por ver el video.